Dímelo, dímelo mi gente, yo voy a él y hoy día estaremos haciendo una nueva video de reacción del nuevo tema de Nicky Jam Insomnio Que recién acaba de salir, recién ahoritita mismo Pero, este, como siempre no se olviden de darle like, comentar, compartir y obviamente suscribirse al canal para más contenido Pero sin más que hablar, vamos al video, let's check it out Insomnio Nicky Jam, video oficial A ver, vamos a ver, dos Tremendo trago Por dos Una bachatita parece Ok, ok No te puedo dejar ir, estás con alguien más, pero soy yo quien te pone a dormir Tú no sabes cómo yo me emborrachado por ti Dando vueltas por el casa donde yo te conocí Yo no tengo cara a verte que yo te perdí Todavía tengo en casa esos pantisitos ofendidos Y así fue Yo perdí todo por ti Y aún así salgo por ti Muy, muy bueno el tema Muy bueno el tema, muy bueno el tema, es como una bachata merengue, algo así Romántico, aún así de despecho Y que ya, como siempre, dándole duro, nunca falla ahí Y ya saben pues Eso es lo bueno de ser famoso que te andan regalando ahí las cosas No, pero le está dando duro al alcohol, eh Y ahora que lo nuestro termine peor No te puedo dejar ir, estás con alguien más Campaña parece Como tú puedes dejar ir, estás con alguien más Pero soy yo quien te pone a dormir Yo, yo, yo En E I c K Miki Nikki Nikki Jam La señora dice All The respirators Los enterradores como dominó en un clásico en puerto rico me gusta el ritmo así me da que el insomnio solo por ti lo nuestro termine peor no te puedo dejar ir estás con alguien más pero soy yo quien te pone a dormir se terminó el trago pero muy bueno el tema me gustó movidito merenguito ahí de nikki jam insomnio que les pareció el tema de sus comentarios y obviamente no se olviden darle like y compartir el vídeo y suscribirse al canal para más contenido a mí me encantó me gusta el ritmo así playero yo le doy un 9 de 10 que ustedes piensan pero dejen sus comentarios y también comenten que otro vídeo le gustaría que reaccionemos pero ya saben yo soy ya él y nos vemos al próximo vídeo chía y